La justicia de La Plata será la que investigue la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto, esto es, después de que el juez Manuel Blanco se declarara competente para investigar la apropiación del nieto Estela de Carlotto y por eso le requirió a su par María Romilda Servini de Cubría que se aparte del caso y le pase el expediente. El cambio de jurisdicción se debe a que Laura Carlotto, madre de Ignacio Guido, permaneció en el centro clandestino La Cacha, en la capital provincial, en la capital de la provincia de Buenos Aires, allí estuvo secuestrada. El juez Blanco recordó que Laura permaneció secuestrada allí entre diciembre del 77 y agosto del 78, cuando fue trasladada y agregó, ese traslado significó el homicidio. Su cuerpo sin vida apareció el 25 de agosto del año 78 en Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, junto al de Carlos Laite, quien también había sido privado ilegalmente de la libertad en el mismo centro clandestino de detención. Será entonces la justicia de La Plata la que investigue.